El futuro secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, adelantó que el gobierno electo propondrá a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México ante la renuncia de Roberta del Cueto Legazpi, quien renunció el pasado 14 de noviembre por motivos de salud. Esquivel se suma a Jonathan Gis como las propuestas para sustituir a los subgobernadores Roberta del Cueto y Manuel Ramos Francia, quien termina su periodo en diciembre de este año. Finanza renuncia de Roberta del Cueto a Banxico añade incertidumbre Urzúa detalló que la próxima semana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, enviará al Senado ambas propuestas para que se aprueben a la brevedad. El futuro funcionario aseguró que la administración entrante está consciente de la importancia de mantener la especialización de la Junta de Gobierno del Banco de México para dar certidumbre a los mercados. Gerardo Esquivel estaba considerado originalmente como subsecretario de ingresos en el equipo de transición, y todavía no hay un sustituto para ocupar esa vacante, reconoció Urzúa. A su vez, Gerardo Esquivel aseguró que es un honor el nombramiento y agradeció al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por la oportunidad. Gracias por ver el video.